Camaradas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, que tengan un gran fin de semana. Bueno, pues son muchísimos los medios de comunicación en México y en España que aseguran que son solamente detalles los que faltan para que el Vasco Aguirre firme con los rayados del Monterrey. Un contrato, dicen, de dos años y llegando casi a los cinco millones de dólares. Parecen detalles, pero son cosas muy importantes. Un técnico tan cotizado está checando seguramente todos los detalles logísticos, no solamente la cantidad, sino qué pasa si las cosas no llegan a funcionar. Es un técnico que tiene ese cartel, ese prestigio y ese derecho. No es alguien que va a firmar de entrada simplemente porque se trata de un buen dinero. Tendrá que ver todo lo que acompaña a esta oferta. Me extraña que regrese a estas alturas Javier Aguirre porque hace poco platiqué con él y tenía mucha más ilusión de seguir dos o tres años en España antes de regresar a México. Y la ruta era primero la MLS y luego la Liga Mexicana, pero seguramente no tuvo muchas opciones y este cañonazo pues ha sido, digamos, incontrolable para Javier, que también se vale. ¿Qué es esta noticia? Bueno, pues es muy buena. Bienvenido Javier. Ojalá hubiera sido un poquito después. Insisto, me hubiera gustado verle otra vez acelerar y relanzar quizá las perspectivas de algún equipo español de media tabla, pero esto finalmente parece que no se va a lograr. ¿Y qué esperan en Monterrey? Que reaccione de inmediato este club. Y yo diría que sí, pero parcialmente. Javier Aguirre llega, supongo, para tratar de establecer bases serias, sólidas, profundas y que el primer equipo pueda ser provisto de lo que hay en cantera, de lo que hay en fuerzas básicas. Me parece que si a Javier le permiten esa injerencia, ese liderazgo, las cosas pueden ser mucho mejores en nivel de eficiencia, de identidad y también a nivel económico, adelgazar un poco esa nómina. Hay seis o siete jugadores muy brillantes que tiene este Monterrey que de inmediato seguramente van a dar resultados, pero desde luego no se puede cambiar mucho de diciembre a enero por las reglas de este formato en el Campeonato Mexicano. Yo esperaría que la gente de Monterrey tuviera paciencia y esperar al próximo verano, del verano a diciembre, para empezar a ver cuál es la puesta en escena que logra Javier Aguirre. En este momento debe de estar obviamente con sus asesores empapándose de quienes están y ver qué se va a requerir. No es un técnico que va solamente por la cantidad, va por el proyecto y va a tratar de dar resultados de manera inmediata porque el nivel de inversión y la intensidad de la afición así lo exige, pero tendrá que ver, bueno, aparte lo que ya hay, qué podemos adicionar, qué podemos sumar para hacer un equipo mucho más fuerte. Es una buena noticia, va a revolucionar la plaza ahí en Monterrey, ya me imagino las conferencias de prensa con el Tuca, va a rivalizar de manera divertida, de manera pícara, es un viejo lobo de mar ya también Javier Aguirre y lo que no va a tolerar son las indisciplinas. Lo que debe estar segura la afición de Monterrey es que llega alguien con tal nivel de experiencia y de conocimiento sobre el comportamiento humano y del futbolista que rápidamente va a separar las manzanas podridas. En este equipo de Monterrey, a partir del rigor de Aguirre, se va a correr, se va a disciplinar fuera de los horarios de trabajo el futbolista porque si no se resiente en su zona de actividad y seguramente va a haber un equipo con muy buen criterio, muy competitivo, muy solidario en el esfuerzo, no van a regalar nada a nadie y seguramente, repito, con el nivel de inversión pues van a sumar jugadores talentosos que podrían hacer diferencia en esta liga para que el Monterrey no solamente sea ordenado, sea equilibrado, sino que tenga esta tendencia ofensiva para ganar y gustar. Bienvenido Javier Aguirre, lo de los amaños nunca se comprobó, un técnico que rompió la zona de confort, el único que teniendo un gran cartel aquí y pudiéndose quedar muchos años y seguir cobrando mucho dinero, dijo yo quiero otras batallas, quiero que mi trascendencia tenga que ver con adversidades, con adaptarme, con conocer otros mundos futbolísticos y allá fue y creo que los resultados le dan la razón, tiene resultados razonablemente buenos tanto en clubes como en las elecciones que ha dirigido. Así que enhorabuena, es un personaje indispensable Javier Aguirre para contar la historia del fútbol contemporáneo como jugador, desde luego todo temperamento, toda mentalidad y como director técnico. Es una gran noticia para el fútbol mexicano, también para los rayados del Monterrey, que no quieren quedarse pero ni medio centímetro atrás de lo que ha construido un poco en el tiempo el equipo de Tigres. Se perfila una dinastía auténticamente con Javier Aguirre, vamos a ver si lo aguantan y si son pacientes porque no son Harry Potters ni Aguirre, trae la varita mágica, hay que darle tiempo para que las cosas se puedan consolidar. ¿Qué piensan de este comentario? Cambio y fuera, les mando un abrazo y estaremos pendientes de los Juegos de la Liguilla. Así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.